Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí al resumen corto de la etapa número 16 del Giro de Italia. Atención que el colombiano Egan Bernal repite triunfo. Así es, Egan Bernal se lleva la etapa reina del Giro de Italia. Recordemos que esta etapa fue recortada por mal tiempo, lluvia, nieve, en fin. Así que teníamos unos puertos durísimos, pero solamente subimos dos puertos. El primero en Croceta y el último en Giau al 9,3%. Pero de igual manera, esta situación era para todos los ciclistas. Y el colombiano Egan Bernal se ha llevado la etapa de hoy. Ha dado cátedra de ciclismo. Así que no te muevas, no te pierdas el video. Pero antes, ojo, suscríbete, suscríbete, regístrate, para que no te pierdas ninguno de los videos. Bueno, vamos enseguida con las imágenes, por favor. Aquí las tenemos, el video, vamos a rodarlo. Aquí está, este, uy, Dios mío. Gorka, Gorka Izaguirre casi se accidenta, Dios mío, casi se sale de la pista. Eso fue en el kilómetro 27,8. Situación, aquí está, claro, situación que aprovecha el corredor del Movistar, Pedrero, y se pone en punta de carrera. Así es, aprovecha esta situación y se va en solitario. Esta es la punta de carrera, tengámoslo en cuenta. Aquí tenemos el grupo de los favoritos. Ah, también hay que informarle que las imágenes hoy, el Giro de Italia, no sé qué le pasó. Por eso es que el tour es el tour. Hoy no tuvimos cobertura de imágenes. Se fue por el mal tiempo que había y tenemos pocas imágenes, pero las que tenemos nos alcanzan. Aquí tenemos el grupo de los favoritos, donde va tirando el Education Nipo. Hugh Carty mandó a tirar a su equipo. Uf, y aquí va Egan Bernal. Y allá atrásito podemos ver esos dos corredores. ¿Quiénes son? Ah, ahí está Blasov. Ahí está Blasov, que tuvo un percance mecánico. Y fíjense, ya está regresando. Está regresando nuevamente al grupo. Pero el corredor que vemos mal, muy mal, es Simon James. Vean, se va quedando. Blasov lo está alcanzando. Simon James se está quedando del grupo de los favoritos. No aguanta el ritmo que está poniendo el Education Nipo. Ahí lo podemos ver en pantalla. Y aquí está el momento, ojo, en que ya el Education, los gregarios de Hugh Carty desaparecieron. Entonces, entró a tirar el otro colombiano, Daniel Felipe Martínez. Y hasta ahí llegaron sus fuerzas. Y ahora dice Egan Bernal en el kilómetro 22,1 para la meta. Bueno, ahora es mi turno. Aquí ataco yo. Y ahí arranca Egan Bernal con su ataque. Ataque demoledor, por cierto. Cada vez que Egan Bernal ataca, deja regado a todo el mundo. Hugh Carty es el único que se le pega su rueda. Ahí lo podemos apreciar. Ya están abriendo un pequeño hueco ahí con los demás favoritos. En estos momentos Egan Bernal ya se desmarca un poco de los demás favoritos. Y empieza a recoger corredores de la fuga. Aquí tenemos a Joao Almeida, que se había metido en la fuga. Pero ustedes saben, el paso del colombiano es demoledor. Así que alcanzó a Joao Almeida. Y hasta ahí llegaron las aspiraciones de este corredor. Es más, era tan fuerte el paso de Egan Bernal que alcanzó al puntero. Recuerden el corredor del Movistar a Pedrero. Ahí está capturado por Egan Bernal. Aspirado por Egan Bernal. A falta de 21,2 kilómetros para la meta. Vea ese paso del colombiano. Ese es tremendo paso demoledor. Vea subiendo, vea cómo va. Dios mío, qué potencia tiene este corredor. Y aquí, como les hemos comentado, las imágenes se fueron en blanco. Pero afortunadamente aquí habían dos cámaras que tomaron los últimos 400 aproximadamente metros para la llegada a la meta. Y aquí está capturado Egan Bernal cuando ya está llegando. Está en zona de barandas Egan Bernal. Aquí está. Se va a quitar la chaquetilla para que le quede la maglia rosa y poder lucirla en la foto. Egan Bernal, aquí está. Listo, mira hacia atrás. Se da cuenta que viene solo. Solo, solito y solo. Y acelerar. Brazos arriba. Puño en alto. Ahí está el colombiano. Se lleva, ojo. Esa es la segunda etapa que se gana Egan Bernal en el Giro. En el Giro de Italia. Aquí está más líder que nunca el colombiano. Así que está a un pasito. Está a un pasito nada más. Solamente tiene que cuidarse de algún percance mecánico. De alguna caída. En fin. Pero si se mantiene así. El Giro está en sus manos. ¿Qué opinas tú? Déjame ahí en los comentarios. Pero ojo, antes recuerda. Suscríbete. Suscríbete. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Así es. Y por acá tenemos al resto de los que venían llegando. Ahí tenemos. Acá. ¿Quién es? Se trata de Carruso. Pero antes fue Román Barbeck que queda en la segunda posición. Este es Carruso el que cruza ahí tercera posición. Acá tenemos a otro. Yuluchicone. Jucarti entrando. Lógicamente perdiendo una gran cantidad de tiempo. Y yo a Almeida que entra ahí también. Acá tenemos a Ablazot entrando. Haciendo su arribo. Acá tenemos a Gorka y Zaguirre. Que recuerden se salvó de ese accidente allá. Casi se choca con un carro. Saliéndose de la pista. Y aquí entrando. Ese es Tobías Foss. Así es Tobías Foss. Estamos entrando ahí el último. Y allá al fondo podemos ver. Ojo al fondo. Dije al fondo por favor. Devuélvame la imagen. Exactamente. Acá. Eso. Ahí está. Y allá al fondo podemos ver a Simon Jays. Llegando este corredor. Simon Jays. Que esta vez no tuvo las piernas que tuvo en etapa anterior. Donde atacó. Y le seguía la rueda a Egan Bernal. Ese otro es David de Formolo. Bueno. Ahí está. Aquí tenemos la general de la etapa. Así que Egan Bernal es el ganador de la etapa en el día de hoy. Segundo para Roma en Verdet. A 27 segunditos. Tercero para Damiano Caruso. A 27 también. Aquí hubo un cortecillo. Cuatro. Yulio Chicone. A 1.18. Quinto. Hugh Carty. 1.19. Sexto para Joao Almeida. A 1.21. Séptimo para Alessandre Blasov. A 2.11. Octavo lugar para Gorka Izaguirre. Noveno para David de Formolo. Echete para allá. Echete para allá. Eso. A 2.33. Y cerrando el top ten. Ojo, ojo que no veo. Tobías Foss a 2.33. Ahí está. Este es la general de la etapa. Uy, ¿qué es eso? Egan Bernal. Chupando piña. Aprovechando ahí. Bueno, por acá tenemos la general. Así va el giro de Italia, señores y señoras. Mucha atención. Egan Bernal. Primero. Segundo lugar para Damiano Carruzzo. Estos puestos del segundo, tercero, cuarto. Ahí ha ido variando. Pero Egan Bernal está firme ahí en el primer puesto. Damiano Carruzzo está a 2.24. En la segunda posición. En el tercer cajón está Hugh Carty. A 3.40. Cuarto lugar para Alessandre Blasov. A 4.18. Quinto para Simon James. A 4.20. Sexto, Yulio Chicone. A 4.31. Séptimo para Romain Bardet. A 5.2. Octavo para Daniel Felipe Martínez. A 7.17. Noveno para Tobías. Tobías Foss. A 8.20. Y yo hago Almeida cerrando el toque. A 10 minutos. Un segundo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ahí está. Véanlo. El ganador de la etapa 16. Jugando con la champaña y todo. Véanlo ahí. Y acá también está. Ojo. Primero lo vimos celebrando la etapa. Y aquí está. Salió nuevamente. Pero ya como líder de la general. Atención. También con champaña. Se toma un trago. Ahí el trago de la victoria. Y acá lo tenemos. El líder de los jóvenes también. Así que Egan Bernal hizo. Va a redera. Y está a poquito. Ojo. De llevarse también la montaña. Ahí está. Así que déjame aquí en los comentarios. ¿Qué te parece la situación de Egan Bernal? ¿Tiene el giro en el bolsillo o no lo tiene? Ha demostrado que es el más fuerte en la montaña. Hay una contrarreloj por ahí. Pero no creo que pierda ese poco tiempo. Así con los otros favoritos. Además, tienen un buen colchón. Además, hay más etapas de montaña. Hay como tres más. Faltan tres etapas de montaña. Solamente yo pienso que Egan Bernal debe librarse de, de pronto, de alguna enfermedad. Una gripa. Que se ponga mal del estómago. Que se yo. De esos que se debe cuidar. También de una caída. De esas situaciones que lo pueden sacar del Giro de Italia. Pero si se mantiene así. Egan Bernal es el próximo campeón del Giro de Italia. Bueno, este era todo por hoy. El resumen corto que le teníamos de la etapa 16. La etapa reina. Que se la ha llevado el colombiano Egan Bernal. Así que nos vemos en el próximo video.